no me la van a dejar el comando porque esa persona robó más de 40 millones a mi empresa ese carro, ese carro hola doña marley como estamos es ese carro, es ese carro, es ese carro pendientes a la habitación, a la habitación necesito a la señora, Marley Tavares, es la que nos robó la señora que está atrás, es la que nos robó denle la habitación para que la gente llegue acá porfa hola doña marley como estamos, donde están mis 50 millones 50 millones, la demanda donde está y es que no entendemos como una persona con tantos casos en la fiscalía con tantas denuncias, sean archivadas, sean inactivadas esta señora se dedica a estafar, a hurtar cantidades que oscilan entre los 60 millones, 80 y más pero para la justicia colombiana son cuantías menores tranquila, llevamos para allá, yo soy empresario ya vienen otras tres víctimas a denunciar la señora se hace pasar como contadora tiene casa por cárcel, ni 50 millones señora préndale ahí, préndale ahí de una vez hasta allá ella, usted es bien descarada, ¿no? y ratona, robó mercachok usted, claro, usted, tranquila, tranquila que está en redes, tranquila se acuerdan de la señora ratona de la viejecita que no tenía nada que comer pues aquí está, robó mercachok ha robado cantidad de empresas Juan ando, ¿a dónde la trasladamos? porque ya va a llegar bastante gente a denunciar también que los ha robado de empresas la denuncia es fiscalía sí, sí, pero igual sí, 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 pero usted la pone a la disposición ahorita en la estación de policía no es la gracia, pero yo estoy denunciando a esa persona si me la dejan ir, va a ir a robar otras más sí, pero necesito que la trasladen no me la van a dejar ir comando porque esa persona robó más de 40 millones a mi empresa a él se puede trasladar con una tienda indocumentada, esa poseo ajá, no, en un momentico yo le aseguro que llegan todas las víctimas a denunciar allá sí dígale a la central que se comuniquen que renta autos que también lo robaron Tomás, es que créanme que dejar una empresa sin nómina póndeme cuidado ¿cómo son los hechos? ¿cómo son los hechos? bueno, hechos de mi empresa la señora se hace pasar por auxiliar contable ¿listo? en procuraduría ni en policía no le sale nada de antecedentes está limpiecita se contrata, se gana la confianza y en un mes se roba toda la nómina en efectivo y en transacciones yo tengo la evidencia, yo voy a denunciar el proceso ¿hace cuánto te pasó eso? eso pasó hace más o menos unos tres meses ¿hace tres meses? ¿y hace un error? sí, 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 claro ya le pasó el denuncio ya bueno, no le cuido a llevar vuestro trabajo con la empresa de Muriel ¿sabes tú? con usted del procedimiento, ¿cómo es? no te me interesa cuando te digo que no la puedo trasladar a ella porque legalmente no lo puedo hacer yo tengo que cobrar en derecho ¿y miras? eso es lo que quiero que me entendáis son las denuncias porque ya la metió la PNJ y sale el verbo no sale nada claro, es que en policía no sale nada por eso la gente lo descontrasta y así me robó otra empresa el denuncio sí tiene claro, es más, tiene cárcel por cárcel no sé qué hace en la calle por eso no, no tiene cárcel por cárcel si tuviera acá me salgo entonces no sé qué hizo pero lo que yo sí quiero es que pues hacer el proceso de denuncia porque yo sé aquí estamos haciendo proceso legal discúlpeme comando si me estoy alterando discúlpeme comando pero es que créame es la nómina de una empresa robó mi empresa no, no aparece con antecedentes claro, es que ese es el problema esa es la acusación si pillamos Mercachó también puso la denuncia Mercachó fue la última cuando les movemos la última que robó robó en A.F. renta auto ella tiene un falseado documento privado exactamente se hace pasar como contadora pública y no es contadora abuso de confianza tiene y ella se escuda ahí cogiendo el niño porque vean mira no es mentira salió hasta por después de eso salió hasta por noticias mire detención domiciliaria para contadora que robó a 27 empresas mire no me estoy inventando comando 27 empresas mire salió por RCN mire es la misma personaje la misma personaje dice Marli Tavares de profesión auxiliar contable fue judicializada por el delito de burto calificado y abuso de confianza pero el Fuerzo Tercero Municipal con funciones de control de gasodio resolvió otorgarle casa por cárcel esa señora eso es lo que se dedica a robar personas mire había robado a 27 empresas y sigue robando porque la dejan libre sigue robando no claro tiene todo ese poco de mil ya va a ir 40 millones le robaron también a la otra empresa esa señora a eso se dedica esa como tiene tanta plata robada eso contrata abogados para el porto ¿cómo vamos? ¿qué más? venga tengo a doña Marli Tavares la que lo robó a usted la contadora la tenemos en este momento acá en Edito que me lleguen para poder la denuncia la tengo aquí mire el live ¿qué más le robó a usted? mire yo no estoy en calia ¿cuánto le robó a usted? ¿qué más le robó? por ahí unos 60 millones 60 millones el tema aquí es que la justicia la justicia en este momento por parte de fiscalía la dejan libre ha robado muchas empresas mire yo no soy mentiroso busquen en google Marli Tavares Marli Tavares y ahí se van a dar gente de lo que aparece ya me llamó que ya viene para acá que tiene la denuncia física que en 20 minutos está aquí el de Mercacho, listo ya busco otros porque hay como 5 personas más que esta señora robó vamos a la estación de municipal listo todavía no se puede cantar Víctor y se cogió porque pues hay que esperar a ver si sirven las denuncias si es que ya no está trabajando en alguna empresa en este momento está uno tan duro que le toca trabajar para sostener a unos empleados y vea, y llega esta señora el problema es que ustedes dicen ¿y cómo contratan a una persona de estas? es que uno va a verificar en las páginas de procuraduría en las páginas de policía y no sale nada de antecedentes cuando resulta que no la señora tiene un prontuario ni el hijo de madre y se dedica a esto igual forma aquí está la evidencia del hurto este fue el último día que trabajó la señora ahí se ve cuando sí, claro inclusive después de eso hace un mes robó el mercacho de la 66 y la gente quedó tan ofendida porque ellos también tienen el video ya les muestro el video que estaban ofreciendo plata para saber en dónde estaba la señora a ver si se iba y se ponía la denuncia no, 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 pero no le aparece en la PDE a nada no, yo no sé, no le aparece en nada y verifica en el historial y tiene un poco de denuncias pero aparece como normal como si no hubiera hecho nada y cuando van a ver internamente a la siguiente no, pues la van a trasladar a Municipal ah, espérate que ya, ya la van a... lo habían robado o sea, son más de... o sea, por la parte de nosotros son 50 millones por otras empresas son poco de dinero también entonces, o sea, en este caso ¿qué se debe hacer? por eso estamos haciendo público este procedimiento también porque de igual forma ah, todo procedimiento policial pues ya, ahí nosotros estamos garantizando que en ningún momento se le censuraba su derecho mire ella anda relajadita porque sabe que muy posiblemente va a salir libre nos dirigíamos hacia la Siquín pensando en que esta presunta delincuente o más bien esta estafadora fuera identificada plenamente y las autoridades de Siquín se pudieran comunicar con los diferentes fiscales a los cuales les llevaba pero esta no duró más de 20 minutos en la sala de espera como si se hubiera tomado un tintico y hubiera salido tan campante a coger un taxi en la calle este suceso generó lo que van a ver a continuación ya güey háblale vamos a pegarle a ver hasta donde podamos pero ahí no hay nada que va a culo delincuente ahí deja de bajar una delincuente usted la bajo para que busque otro gremio la acaban de dejar de la Sijín se ha robado más de 50 millones comando para que no lo involucre ahí que usted bajo esa rata ponerla a buscar como sea taxi comando usted sabe usted sabe que hacemos nosotros cierto baja esa y ahí que busque taxi gracias comando y para donde vaya vamos a decir que vos sos una ladrona oye para donde vaya doña ladrona para donde vaya ladrona ladrona ratas que sos ladrona ladrona rata ladrona ladrona te dejaron libre no pero de las redes no te vas a escapar ladrona 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 no vuelve a robar una empresa majo porque su cara la va a conocer todo Cali ladrona ladrona esta hembra nos robó y la sueltan libre no necesitamos a ver donde llega ah no nos robó más de 50 millones tenemos la denuncia acá y la sueltan vamos detrás de ella donde llegue revisa el antecedente si verás lo que le aparece el comando tenés denuncias pues vamos a ir hasta donde usted vaya señora porque mi plata me la devuelve igual forma yo sé que ustedes la van a dejar libre pero vamos hasta donde tengamos que ir señora y tenemos que estar detrás de usted como su sombra lo vamos a hacer hasta que le salga esa orden de captura usted no vuelve a robar una empresa más una empresa más vuelve a robar y que la conozca todo, todo el mundo todo el mundo que cuando la vean en la calle nos llamen y si tenemos que volver a hacer lo mismo lo vamos a volver a hacer usted no roba una empresa más acá y ojalá a nivel nacional tampoco en RCN le sacaron nota lastimosamente le toca a uno como empresario hacer este tipo de situaciones porque entendemos la función que cumplen nuestros policías pero más allá hay más de 10 denuncias en fiscalía y queda libre y todas las empresas que dice se necesita contador público auxiliar contable de una vez va a mandar suja de vida y los van a estafar desafortunadamente esa información no sale en la página de la procuraduría ni la policía porque ella tiene procesos pendientes internos y si la identificamos otras 3 horas en la estación mientras coordinamos la orden de captura porque ya estamos hablando con el fiscal solamente que el fiscal tiene que recoger las pruebas coordinar con el juez para que dé la orden de captura entonces si nos colaboran otras 3 horas para identificación en otra estación no lo ha aclarado no se ha aclarado nada señora no se ha aclarado nada señora si tenemos que pasarnos la de calle en calle estación en estación lo vamos a hacer eso eso vamos para el calle se le está respetando la vida nunca se le ha agredido solamente se le está diciendo ladrona personas que nos quieran apoyar aquí estamos señores necesitamos que esto no nos vamos a dar por vencidos con eso porque se suelta no es culpa de la policía ojo al ojo esto no es no es culpa de ellos porque ellos hacen su proceso lo que pasa es que se requiere que un fiscal actualice el proceso allí estoy haciendo esta denuncia pública porque hoy no solamente somos nosotros son varias empresas y las voy a nombrar acá hay otra empresa de válvulas hay una empresa de rentadoras y hay otras empresas los videos ya se van a tirar a redes necesito el apoyo compartan por favor etiqueten al ente que le corresponda eso ojo doy claridad de eso la policía no tiene la culpa porque ellos están haciendo su procedimiento pero no les aparece la orden de captura y hay más de 10 denuncias ya se hizo lo peor que es cogerla está acá está identificada dónde está la orden de captura por dios o sea tenemos que hacer este cambio público para que nos pongan cuidado fiscalía por favor es una señora que lleva en esto más de 20 años robando la evidencia está en RCN la evidencia está en más de 10 denuncias por favor ayúdenos y si la labor de la policía en este momento es muy buena porque se hizo la retención pero ahorita vuelta y sale libre y no es culpa de la policía ojo al ojo es culpa del tema fiscal aquí esta señora si vuelta y sale bujodemos y nos pegamos acabó de ir a la SIJIN y la sacaron de allá o sea más demoró en entrar que en salir ¿por qué no nos ponen atención? ¿por qué le ponen menor cuantía? cuando a nosotros nos robó más de 50 millones a otra empresa le robó 60 millones tiene falsedad en documento público ¿cómo contrata una empresa una señora de estas? simple en la página de la policía no le aparecen antecedentes en la página de la procuraduría no le aparecen antecedentes entonces como empleado me toca ir hasta la SIJIN para que verifiquen una persona a ver si puede trabajar conmigo no no jodamos ayúdenos por favor compártanlo compártanlo esta señora le ha quitado mucho dinero a empresarios a personas que trabajan a las personas que simplemente van por un jornal y les toca hay que esperar simplemente porque si o si debemos de cumplir pero ¿y dónde están los beneficios de nosotros? Dios mío bendito o sea hasta dónde tiene que aguantar una persona cuando le roban algo y que realmente aún así identificando a la persona pues no se puede hacer nada necesito por favor ayúdenos a compartir esto esa persona va a quedar ahorita libre se hace la denuncia respectiva se denuncia pero se archivan las denuncias no pasa nada si es una pobre viejita es una pobre viejita que usted lo puede dejar en bancarrota y delito es delito y si nos dicen a nosotros como colombianos que por favor denunciemos y hacemos el proceso de denuncia bueno ¿y dónde está ese proceso? entendemos que obviamente que muchos de ustedes están ajustados y que obviamente para ser claro la labor de la policía es verificar no le aparece ninguna orden de captura nada de eso le aparece o sea lo que necesitamos es que de fiscalía se haga el respectivo proceso pero pues no 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 otro otro por menor cuantía agravado por confianza 19 19 copia 19 6 en pantallita porfa con los otros acá menor cuantía agravado por detrás menor cuantía otro por abuso de confianza otro por menor cuantía y hurto calificado o sea aquí están todos los denuncios otro por agravado por establecimiento público otro por agravado por establecimiento público y menor cuantía otro por unidad de hurto y estafa otro por unidad de hurto y estafa de averiguación otro por unidad de hurto y estafa de averiguación otro por unidad de hurto y estafa no esta hora está hecha a la decisión de que salga la señora que apenas salga la señora nosotros vamos lo que tenemos grabando es que si salió de acá y que dejar la evidencia de que nosotros no vamos a perseguir a nadie y ya nos vamos para la empresa no, no, arranque que yo igual hice la anotación de que ya sale su novedad aquí de las instalaciones que está el video la señora en este momento el presidente no tiene nada procesos debe tener si tiene 2011 y ANCHE pero por ahora no tiene ninguna necesidad ahorita en este momento ustedes van a seguir esa presencia yo les voy a tomar los datos a ustedes si no, no, si quieren si tienen una situación judicial si les entra hoy, mañana, pasado mañana no sé cuándo porque eso no lo hago yo eso lo hace el Estado si, si, la fiscalía en este momento ella no tiene ninguna situación perdiendo ¿listo? si, no, eso mismo nos dijeron allá ¿por eso? ¿cualquier momento vas a ir? ¿la mayoría que te dijo? lo que pasa es que no han logrado ubicar al fiscal o sea, si logran ubicar al fiscal el fiscal reúne todas las denuncias además de eso tiene una tiene domicil perdón, tiene le dijeron ¿cómo? condicional tiene libertad condicional o sea, si hay un agravante sí, sí la tiene ya la dijeron en Sijín no, pero ahí estoy verificando en septiembre lo que pasa es que yo no sé por qué no desde el 2011 ya ella no, el 2020 el 2023 septiembre del 2023 le dieron condicional inclusive nosotros hablamos con alguien ahora de fiscalidad pero que no tiene el contacto con el fiscal de una porque le deben de escalar directamente de acá por eso si hay un agravante se da la orden de catura y eso es lo que estamos tratando de hacer de que la tengan retenida mientras se hace el proceso no, no podemos pero ¿cómo la vamos a tener legal? no, porque y si yo digo yo quiero hacer la denuncia de una vez y aporto todas las pruebas inclusive yo ya tengo la denuncia es que eso es lo que necesitamos ubicar el fiscal si no hay ninguna clase de denuncia en este momento de que lo acabaron de usar no la podemos identificarla la tenemos porque tiene la cebra entonces la señora nos robó 50 millones de pesos 50 millones de pesos hace un mes robó otra empresa y viene robando desde hace tiempo ya le muestro el artículo que sacó RCN es que esta señora viene con una conducta delictiva desde hace mucho rato 2017 detención domiciliaria para contadora que robó a 27 empresas ustedes se imaginan desde el 2017 hasta ahora vela, vela, vela vela, salió, salió ladrona doña Cielo ¿cómo le va? ladrona no le da vergüenza tan vieja de la cara así como parecía ser un angelito en la empresa ese es el ejemplo para su nieto vea, ya están grabándola porque que también robó a las empleadas allá allá van las empleadas que también no, es que le están haciendo una bulla ni la hija madre de la señora porque que también prestó plata en la empresa también prestó plata en la empresa y también robó a muchas personas allá va libre va libre señores va libre señores soltada nuevamente necesito que me ayuden a compartir por favor va libre la pobre viejecita que no tenía nada que comer la van a sacar de acá la van a sacar de acá listo 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 dejamos evidencia dejamos evidencia de que ya nos vamos no la vamos a decir esta es la triste realidad de mi Colombia esta es la triste realidad judicial agradezco por favor compartan esto ya se fue va a robar otra persona no que impotencia señores que impotencia pero necesitamos reunirnos si a ustedes alguien de acá compartan ha robado a esa señora avísenos avísenos que tenemos que ser muchos para ir a la fiscalía y decir necesitamos una fiscalía especializada que se encarga de recoger todas las pruebas triste 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 eso triste que te roben triste que tengas el video la evidencia triste que pongas la denuncia ante fiscalía triste que te encuentras a esa ladrona en la calle triste que le pides la policía triste que la llevan a la Sijín triste que la cojamos nuevamente con policía y triste que la dejan soltar que impotencia que impotencia pero bueno nos vamos porque ya no hay más que hacer lo hicimos todo y así como lo hicimos ustedes saben que lo hacemos también por sus vehículos a cuando a ustedes se le roban a alguien y nos tenemos que ir a quedar afuera de una casa porque su vehículo está dentro de una casa allá vamos y nos tenemos que parar allá si tenemos que amanecer allá vamos porque nosotros tenemos un compromiso y porque nos duele esta delincuencia y en Cali hay una delincuencia muy grande y eso es algo que no se puede ocultar triste es y lamentable chao chao y y Gracias por ver el video.